El Carmen a Ciudad de México Y se puso a llover La mentira se puso a chispear Super poquito Y vamos a seguir conociendo Van a ser las 5 horas tarde Antiponcho No antiponcho Acá llegan muchas quinceañeras como nos están contando Y una tradición venir a sacarse una foto a los 15 Como la niña que está aquí al ángel Eso es lo que nos contaban Que es una tradición venir Y cuando hay más solcito viene más gente Está más lleno Y hoy día está más relajado Porque hay hasta chubascos leves Acá en la Ciudad de México Ahí está la Dani Estamos todas bronceadas luego del Caribe Conociendo ahora la Ciudad de México Para hacer el primer día acá en Ciudad de México Y siendo nuestro séptimo día en México Debo decir Que extraño playa de Carmen Del Carmen Pero encontré en Escafé Demasiado rico Así que Así voy a terminar el día Porque estoy chata la verdad Estoy cansada Porque no hemos dormido muy bien Nada por el estilo Chao